No te prometo una estría fugaz Porque sé que es lo que no puedo darte Lo único que yo puedo regalarte Es una vía para recordar Tengo una dosis de amor para conquistarte Mil besos en mi cama para darte Sé que detrás de ti tienes bastante Pero ninguno como yo de interesante Y aunque no, no tengo nada No tengo mucho para darte más Puede que no sea algún material Tengo besos que te hagan volar Más allá de la atmósfera Las estrellas te conocerán Tú ves volando tranquila Y a ti te gusta la libertad Más allá de la atmósfera